El año pasado, y en paralelo a los LAS distribuidos, nace Ideatorio, que es un laboratorio de innovación ciudadana organizado por el Centro Cultural Parque de España de la ciudad de Rosario. Ideatorio, de alguna forma, es el primer laboratorio de innovación de la ciudad que congrega políticas colaborativas centradas en la cooperación internacional, en las políticas públicas y en la innovación cultural, para poder pensar el qué y el cómo hacemos ciudad, y específicamente ciudades en la pospandemia. Por eso queremos enfatizar, a través de este laboratorio, también algunas cuestiones que tienen que ver con la cooperación al desarrollo, a la innovación específica de la ESID, el rol de las ciudades en ese marco, lo público, la esfera pública, para poder repensar las instituciones, las prácticas participativas, la apertura de los gobiernos, la digitalización también de los gobiernos. Pero, por supuesto, ¿cómo hicimos o cómo hacemos este proceso? Bueno, este proceso lo podemos sintetizar en la colaboración para prototipar en la virtualidad. Nosotros hemos abierto el año pasado una convocatoria para proyectos, una vez seleccionados, también se invitaron a colaboradores en este proceso. Esta virtualidad y esta diversidad de proyectos nos permitieron pensar en metodologías propias, digitales, ya que el laboratorio fue enteramente hecho en la virtualidad, en procesos de documentación, y también en intercambio de saberes a través de charlas de mañana, con invitados internacionales, como Lean Lab de Finlandia, Open Glam de Creative Commons, Griggy Project de España, o políticas de innovación local con actores de la universidad, de gobierno abierto, o de privados de la ciudad de Rosario. Por supuesto que este laboratorio, o la colaboración, este qué y cómo pensar los laboratorios, no existiría sin el quiénes. El año pasado se seleccionaron siete proyectos, de los cuales, por supuesto, aquí pudieron congregar siete prototipos referentes a grandes ejes como la transformación institucional, las prácticas participativas, y también la innovación, por supuesto, en el ámbito cultural. Todos estos siete prototipos que se llevaron a cabo y se concretaron en nueve jornadas, tuvieron en cuenta recursos, o idearon recursos, tendientes a la innovación en las políticas públicas, para crear normativas locales, participativas, políticas ambientales, culturales, y también reutilización de software abierto, hardware abierto para la ciencia, para las políticas públicas, o para pensar también políticas de accesibilidad en la cultura en la ciudad de Rosario. Como decimos siempre, lo más fructífero son los aprendizajes de ese 2020, también surgieron muchos de ellos, y que van a alimentar el 2021 de ideatorio. Queríamos compartir con ustedes algunos de ellos, por ejemplo, lo más importante de vivir y experimentar la colaboración para poder pensarla como una innovación que no se fabrica, sino que es un proceso. Que necesitamos también repensar qué y cómo hacemos metodologías para los laboratorios, que la colaboración en el entorno virtual no es una mera réplica de lo presencial, y por eso le pusimos tanto énfasis también al afectivo y a lo emocional en lo virtual, en el ideatorio, que lo simple, lo mínimo, el sentido común, lo cotidiano de las personas hacen mucho, hace mucha diferencia cuando pensamos en los prototipos, que considerar los grupos multilingües y locales también son una forma de abrir los laboratorios. Finalmente, como les contábamos anteriormente, el ideatorio continuará en el 2021, en el Centro Cultural Parque de España, si ustedes siguen sus redes, su sitio web, van a encontrar todas estas noticias, vamos a seguir relacionándonos con los labs distribuidos del Medialaprado, el Centro Cultural Parque de España también tiene como meta profundizar, itinerarios de innovación, de formación, itinerarios de producción de saberes, y más que nada también relacionados a la temática o ejes específicos de este año 2021 para una nueva convocatoria en los sectores medioambientales o ambientales, el feminismo, el desarrollo, y por supuesto la cultura, tratando de siempre promocionar y sensibilizar la innovación en el ámbito iberoamericano, pero por supuesto con nuestros rasgos latinoamericanos y locales. Así que los esperamos, esperamos seguir encontrándonos y agrandando esta comunidad ideatoria del Centro Cultural Parque de España. Muchas gracias. Gracias.